Hola, ¿qué tal amigos? Soy El Chino Andrés, director de Orquesta de los Radiantes de Manaví. Te queremos invitar a bailar y gozar todos nuestros éxitos este domingo 29 de agosto a las 7 de la noche allá en Las Cañas del Cantón Loma de Sarmintillo. Es una invitación que te hace el ingeniero Elvis Espinoza para que disfrutes en grande las fiestas de Santa Rosa de Las Cañas. No te lo puedes perder, 7 de la noche este domingo. Te esperamos para bailar de inicio a fin. Por siempre, Radiantes, tu orquesta.